Bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo de cinco minutos de Tordá. Perashat de Tordá continúa la discusión de la Sagrada Tordá sobre las leyes del Tzaraat, varias formas de decolonización que causan la Tum'a, una impureza ritual. Uno de los temas abordados en Perashat de Tordá es, como mencionábamos, Tzaraat Advait, la decolonización que aparece en la pared de la casa de una persona. Esta decolonización justifica, en algunos casos, el desmantelamiento de toda esa casa. La Tordá describe que cuando una persona descubre una mancha en su pared, debe acercarse a un Kohen y declarar que nega Nir Ali Babayit. Como una suerte de infección o una semejanza a la infección, se me ha aparecido en mi casa. La Mishnah, en el tratado de Negayim, dice que incluso si el individuo tiene experiencia en esta área de la alajá, y sabe con certeza que la decolonización califica como Tzaraat Abayit, debe informar como Kenega, quiere decir como la apariencia de, o sea que no debe declarar inequívocamente que una infección de Tzaraat ha aparecido en su pared. Maimólides codifica esta alajá en el Jod Tumat Tzaraat, el capítulo 14, alajá 4, en medio de su presentación de las leyes relativas a Tzaraat Abayit. Varios escritores plantearon la cuestión de si Maimólides tenía la intención o no de restringir esta disposición específicamente a este contexto. Como se señala en el comentario de Maaserro Keach, la omisión de esta alajá del resto de la discusión de Maimólides sobre Tzaraat ciertamente implicaría que se aplica solo aquí con respecto a Tzaraat Abayit. Cuando se trata de las otras formas de Tzaraat, al parecer, la Sagrada Torá no dicta la manera en que el individuo afectado debe acercarse al Kohen. Si está seguro de que la decoloración constituye de hecho una infección de Tzaraat, puede afirmar definitivamente que sufre de Tzaraat. Todavía, así todo, debe acercarse al Kohen, ya que solo la declaración formal de un Kohen efectúa y pone en marcha el estado de impureza asociado con Tzaraat. Alternativamente, sin embargo, uno podría sostener que esta alajá se aplica en principio a todas las formas de Tzaraat, pero como un asunto práctico se obtiene solo en el contexto de Tzaraat Abayit. Es interesante porque cuando una persona descubre una mancha sospechosa en su cuerpo o vestimenta, se acerca al Kohen y le muestra esa decoloración, no tiene que acercarse primero al Kohen para informar del descubrimiento e invitarlo a inspeccionar esa mancha. Es solo en el caso de Tzaraat Abayit que el individuo primero debe acercarse a un Kohen para informar el descubrimiento de una mancha sospechosa, ya que en este caso, obviamente, no puede llevar la marca al Kohen, porque obviamente están las paredes de su hogar. Y en términos prácticos, entonces, es solo en este caso que la Tzaraat dicta la manera en que la persona reporta la información al Kohen. En cualquier caso, si queremos y deseamos distinguir entre Tzaraat Abayit y otras manifestaciones de Tzaraat a este respecto, podríamos señalar el comentario del Talmud en Masejet Yomam, que considera Tzaraat Abayit como una respuesta celestial a Sarut A'ayn, quiere decir la persona que es avara, que es tacaña, que no se desprende absolutamente de su posesión material. Una persona que muestra un sentido exagerado del derecho en la medida en que se niega a compartir sus pertenencias con otros, sugieren los Fajamim, está sujeta al proceso humillante y agravante de Tzaraat Abayit. Posiblemente este proceso educativo comienza con la confesión del individuo al Kohen que nega a Nidalee y Babayit, sino apareció la semejanza de una infección y a medida que comienza a engendrar dentro de sí mismo un mayor sentido de humildad y respeto por otras personas, se le dice que hable de manera incierta, que reconozca la posibilidad del error y un juicio erróneo en lugar de presumir arrogancia con un conocimiento definitivo. El primer paso para respetar las necesidades, preocupaciones y opiniones de los demás es reconocer la propia falibilidad y darse cuenta de que sus percepciones y conclusiones no siempre pueden ser definitivamente correctas. Por lo tanto, el entrenamiento comienza con la palabra que nega como si la semejanza de, mediante la cual el individuo expresa su grado de duda y reconoce los límites de su conocimiento y juicio. Vaya que aprendizaje tenemos de un escenario que parecería ser poco importante. Aprender la humildad es la tarea de cada día. Que tengamos una jornada maravillosa. Gracias por acompañarnos. Shabu Atav Kodesh Miborah Gracias. 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 Gracias.